Ariel Monegro, ¿hacia dónde va la juventud? ¿Está con nosotros? De manera que este importante segmento con este niño que casi cumple 15 años, lo tenemos los martes. Saludos, Ariel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Esta semana hemos podido ver las mayores elecciones del país más importante de toda la región de Latinoamérica. En este caso estoy hablando de las elecciones presidenciales de la República del Brasil, en donde una reñida competencia política entre el anterior presidente Jair Bolsonaro y el actual presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, se enfrentaron uno con el otro para ver quién alcanzaba la presidencia. Las primeras elecciones, o sea, la primera vuelta, la terminó ganando da Silva, pero no logró conseguir el 50 más 1, que es necesario para así poder ganar la presidencia en una sola vuelta. Mientras que Jair Bolsonaro terminó en segundo puesto. Ahora que da Silva y Bolsonaro estaban solos, solamente quedaba ver por quién votaban los brasileños. Da Silva, con más de 60 millones de votos, significando un 50% del apoyo popular, y Jair Bolsonaro con unos aproximadamente 58 millones de votos y representando el 59.1% del apoyo brasileño, terminaría perdiendo ante su contrincante. Da Silva no es el primer presidente brasileño de izquierdas que representa al Partido de los Trabajadores, ya que en el pasado había tenido dos otros mandatos, pero ya que Brasil tiene una constitución parecida a la nuestra, que prohíbe la reelección continua de una persona, entonces este tuvo que ceder el poder para su segundo mandato. Posterior a esto, Luis Ignacio Lula da Silva fue llevado preso por las autoridades brasileñas por ciertos casos de corrupción, pero eventualmente, específicamente entre el año 2020 y 2021, su sentencia fue reducida y finalmente eliminada, bajo la excusa de que no habían suficientes pruebas en contra del exmandatario. Da Silva entonces se caracterizó durante su gobierno por una relativa estabilidad económica traída principalmente por el favoritismo del mercado chino hacia la nación lusa, así que esto permitió un crecimiento estable y que a día de hoy sigue permitiendo a la Silva siendo apoyado por más del 80% de la población brasileña para terminar su segundo mandato, siendo uno de los presidentes que más ha sido apoyado en su época. Da Silva representa al Partido de los Trabajadores, un partido considerado de izquierda, pero algunos lo consideran de extrema izquierda, como lo diría el propio Jair Bolsonaro, el cual criticó este partido repetidas veces, llamándolos comunistas, socialistas, genocidas, etc. La campaña política de ambos presidentes fue bastante sucia, Bolsonaro acusando a Da Silva de corrupto, incluso llamándolo prisionero en el público, y Da Silva acusando a Bolsonaro de fascista y nazi. Finalmente, hemos podido ver el resultado. El pueblo brasileño ha decidido votar por Da Silva, pero a pesar de esto, Bolsonaro se apegará a la Constitución en vez de, como hicieron otros presidentes en el pasado, como serían, por ejemplo, el propio, como serían otros presidentes de otras naciones, como sería Donald Trump, que se quejó, e incluso llegaron a asaltar el Capitolio de los Estados Unidos. Actualmente, ya la toma de posición se realizará en poco tiempo, pero a por ahora no hemos podido ver una declaración clara sobre Bolsonaro y su pérdida del poder. Con esto, finalmente, Brasil se ha convertido en el país más importante de Latinoamérica en tener un partido de izquierdas, quedando únicamente Paraguay y Uruguay como los únicos países con un gobierno derechista. Y con el ascenso de Da Silva, todos los países con mayores economías de Latinoamérica y finalmente son de izquierda. Y la marea rosa, como le dicen algunos, se está expandiendo más. Buenas noches, vuelvo contigo, Alexis Rubin. Muchas gracias, muchas gracias. Ya saben ustedes, el domingo, este hombre, después de tener unos 580 días de prisión, expresidente por dos periodos, Lula, pues, en contra de los vaticinios, ¿verdad? Por tanto daño que le hicieron a este hombre, pues, logró con un poco marquen, el marquen más estrecho en todos los procesos, volver por tercera vez a dirigir a Brasil, pero dividido en dos. Porque estamos hablando que el perdedor sacó un 49.9 y el ganador un 50.9. Imagínense ustedes, hay que lidiar, y fue lo que le pasó con Donald Trump a Estados Unidos, que este hombre sacó 75 millones. Ojalá que en este caso Bolsonaro sea parte de la solución y no parte del problema. Ojalá, porque Brasil en este momento está en una situación muy tensa. Todavía, como dice Dariel, no ha este hombre felicitado al que ganó las elecciones del domingo en una segunda vuelta porque no llegó ninguno al 50 más uno.